muy buenas chavales hoy consejos de cómo afrontar una salida como hay que abrigarse para hacer una salida a menos 5 grados fácil quedarse en casa bueno bromas aparte, si vas a salir en días que hace mucho frío, al final hay una máxima, hay que proteger bien las extremidades manos pies y una muy 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 buena térmica eso te lo hace prácticamente casi todo vamos a ver cómo será la mañana la fresca mañana que el solete está fuera pero frío está hecho ya los guantes teniendo en cuenta que las manos es una de las partes sensibles recomendaciones de que compréis unos guantes bueno tengan una buena protección contra el frío, calor, colartec y luego que sean que lleven material corta viento puede ser wind stopper, goretes o lo que sea es fundamental también que sean los más ajustados posible para que el tacto con la bicicleta sea lo mejor posible así que nada, ahí vamos, que el pachi escucha crujitos donde no nos hay pachi, ¿cómo vas? vamos allá, hoy hemos salido con menos 5, con menos 5 grados un más bajo el cabal unas sombrías hace un frío que te cagas, encima está la carretera, ahí ahí, no llega a estar helada pero está ahí ahí y da un poco de respeto fijaros cómo está todo a la coleta, todo helado, charcos helados, madre mía nos hemos parado a tomar un café para ver si entramos en calor y bueno, es que es mucho frío nosotros lo estamos pasando porque vamos bien, llevamos buena ropa y buena protección pero y esto para el cutis también va bien, pero madre mía, fijaros cómo está todo todo eso es hielo nos bajamos a los pies una de dos, podéis llegar a utilizar o botas de invierno para el frío que la verdad que viene muy bien oye que no queréis tener el gasto unos botines, hoy día en el mercado hay unos botines de puta madre que la verdad que te protege muy bien del frío tiene que ser un material siempre transpirable porque si no se recuecen, podéis generar el efecto contrario que se recuece el pie, entonces al final es incómodo también y llegar con el pie así como sudado y demás tenéis que buscar un poco, mi recomendación es que busquéis un equilibrio un poco cuál es el botín, el botín que se adapta a vuestra necesidad porque hay un montón de modelos en el mercado con diferentes rangos de temperatura entonces jugando siempre la primera capa que te pones en el pie que sería un calcetín bueno y luego el botín pues dependiendo un poquito de cómo tengáis, seáis vosotros uno u otro Pachi, fijaros qué botín lleva para daros un ejemplo, él lleva un botín de la marca Cheondo bastante gordito para días de mucho frío porque él es muy friolero yo llevo también otro botín de la marca Cheondo por ejemplo, el botín mío es para condiciones igual menos frías pero porque yo los pies al final utilizo calcetines bastante buenos y no suelo pasar o sea, con estos botines la verdad que cubro todo el periodo de invierno el que es más friolero pues al final ha optado por coger algo más que le proteja más y encantado tercer punto fundamental a la hora de abrigarse es la zona del tronco todos, en mayor o menor medida, puedes llegar a tener una chaqueta mejor o peor pero antes de la chaqueta, la primera capa, una buena térmica es fundamental porque es la primera capa que tienes sobre el cuerpo la que te tiene que mantener caliente y en esta, me reitero otra vez, transpirable al 100% para que toda la humedad que generemos en el cuerpo la expulse para afuera la cabeza es un poco tema de cada uno puedes llevar gorros de estos de bajo casco o gorras de ciclismo para protegerte del frío en mi caso lo que utilizo son una especie de una cinta de orejeras que es para proteger el tema de los oídos yo protegiéndome mayormente principalmente lo que son los oídos y un poquito la frente y así me vale os dejo un poquito en la descripción del vídeo pues un poco las prendas que utilizo yo que me van bien, que os puedo recomendar al 100% protegiéndose esas partes que os he comentado con eso y echándole valor yo creo que se puede afrontar cualquier día de frío vale, así que yo os recomiendo yo en invierno lo que hago es no salir a primeras horas por lo menos a partir de las 11 de la mañana así pues que ya el día cambia es cuando intento salir así que nada chicos ya te he visto no me acuerdo